Estoy llegando cuando vengo sonando, lo hago con el hip hop, sonando con el forest Espero que colabore, con hablas mágicas, como cromáticas, colores Porque voy poniendo diversas situaciones, son instintos, laberintos Son persecuciones de puras rimas que están sonando, que se combina Como un bateo, como si fuera puerta cantina Y es por eso que el cáncer te ilumina, quien ya está morfina Uy, la rompe la semana, unionina, el flow que se combina Cuando viene te aniquila, me cargo la pila, aunque no andes con mochila Flow de Godzilla, me está sonando en la ciudad Porque vengo sonrando con estilo para batallar Y avasallador en cada frase, un batallador, demoledor que va con clase Cuando está sonando solo satisface, este flow con el lápiz, el volátil, es un kamikaze Es un kamikaze que lo hace tal cosa, que domina la frase Que ya pasó por amor, por dolor, por rencor, por frío, por calor Ahora siento la frase, soy el que le da clases al profesor Estoy rastreando con todos los bros, sabes que es la instrumental Rapeando de esta forma, te deformas con el rap brutal Y te estoy diciendo que esto es magia, y no está en la película ridícula Si no es la vida real Así es que, la clavo si viene en el compás No se puede acabar la pista una vez más Porque como el utópico de la pista, soy el papá Y si es el rey del ritmo, no se queda la amistad Yo sé que, tenemos el flow y salió de Llega, de Santiago o de cualquier parte del planeta Yo, el flow no sirviada por la mitad Vos estrellitas traigo, esas líricas son números infinitos Los genitas, simplemente son como estadactitas Ellos duran, se explotan con dinamita Están en medio de las mismas islas prismas Caminando en zigzag entre medio de las pistas Dame a hacer un poquito más de freestyle Que es lo único que quiero antes de que ese beat se desvista Porque es como una dama Yo fluyo entre flamas, haciendo que se mierda Todo el yo concluyo mi panorama Ellos simplemente me han dado de la rama Como un mono, ah, voy a la liana Loco, acabo con todo, soy como un loco Miro la luna cuando está bien llena Haciendo que mierda loco hasta que se me acabe Hoy la garganta con flema Traigo mis condenas, cadenas, no rellenas Esta es como la luna llena Es como una hiena en medio de cada estepa Ellos un rap que miras y sabes que lo respetas Mi mentalidad se sujeta a gente en medio de dos dimensiones Yo tengo vocaciones, ocasiones distintas Donde la tinta pone colores entre medio de los ritmos Que se descomponen o que se componen Hay en la pieza, hip hop 100% real por naturaleza De una cura de esas nubes Y de una cura de esas nubes Y de una cura de esas nubes Y de una cura de esas nubes